Las sorpresas comienzan en este momento porque tenemos invitadas espectaculares en este día, Miss Michoacán. Así es, mi querido Alex Herrera. Y pues bueno, con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a todas las integrantes del siguiente concurso que es Miss Michoacán 2023. ¡Órale! Tenemos en el estudio a las 10 aspirantes para ser Miss Michoacán. Así que en este momento les pedimos que pasen. Fíjense, son 10. Las vamos a dividir en dos equipos. Ellas son Equipo Sidney. De este lado vienen Equipo Alex. Que vienen de este lado Morelia, Morelia. También vienen con nosotros Mújica, Lagunillas y Uruapan. ¡Qué guapas! ¡A ver, más juntitas! ¡Qué hermosas todas! De este lado tenemos a Buenavista, Pátzcuaro, Cotija, Queréndaro y Acuizio. ¡Órale! ¡Qué hermosas todas! Todas están espectaculares, mi querido Alex Herrera. Tú dime, nos echamos un chin-champo a ver quién empieza a privado. No, pues empieza. Primero las amas, Miss Michoacán. Ah, bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En este bloque vamos a conocer a las primeras cinco y más adelante vamos a conocer a las otras cinco, ¿eh? Así es. Tienes toda la razón, mi querido Alex Herrera. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestra querida Carla Elisa y Níguez Gómez. Y pues bueno, mi querida Carla Elisa, el día de hoy me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las cualidades que tú tienes para ganar Miss Michoacán? Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida. Mis primeras cualidades que yo creo muy importantes es la empatía, ser simpática. Bueno, primero que nada la empatía porque hay que tener en cuenta que todos tenemos que ser seres humanos y tener empatía con los demás, con el prójimo. Simpatía, carisma, mucha independencia, perdón. Y bueno, esas son mis cualidades. Muchísimas gracias. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, qué espectacular! ¡Oye, guau! Y rápidamente, yo sé que todas tienen un proyecto que también representan. Yo quiero conocer rápido cómo es el tuyo. Claro que sí. Bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas y mi proyecto va sobre la violencia económica que surge en el género femenino. Bueno, trata más que nada sobre qué es la violencia económica y dar talleres respecto a cómo evitarla. Salir del problema, saber qué es y qué es una violencia que todas vivimos y es una violencia invisible. Entonces, son talleres que estamos con asociaciones que podemos dar a las personas que lo necesiten y de todo tipo de economía, de todo nivel socioeconómico para... ¡Un aplauso! ¡Sí, gracias! ¡Qué buen gusto! Oye, ya tiene bien cimentado lo que es su proyecto social. Y pues bueno, seguimos con la siguiente que es Lilian Cortés. A ver, me voy a pasar de este lado, mi querida Karen. Y pues bueno, me gustaría preguntarte en esta ocasión, ¿por qué mereces ganar Miss Michoacán? Muchas gracias. Hola a todos, gracias por la invitación. La verdad creo que ser Miss Michoacán sería un honor, ya que podemos ser las voces de algunas sociedades que actualmente no tienen voz, no son bien representadas. Y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, de poder escuchar a aquellos que no son escuchados y poder hacer algo por ellos. ¿Cuál es tu proyecto? El mío se llama Sin Fronteras. Es para todos aquellos migrantes, ya sean mexicanos o extranjeros, los cuales es un sector que está realmente abandonado hoy en día porque pues están en condiciones de sobrevivencia. Entonces es darles jornadas de asistencia, tanto para rivalizar sus estudios, darles una atención médica o también ahora sí que brindarles un servicio para todo lo que necesiten y puedan estar bien en donde se encuentran ahorita aquí en México. ¡Guau! ¡Oye, espectacular! Ella va representando también a Morelia. Y pues bueno, a ver, de este lado tengo a la guapísima Elizabeth Sánchez. A ver, ¿quién es Elizabeth Sánchez? A ver, bueno, si quieres con Ámbar. A ver, Ámbar Tapia, que tú eres estudiante de negocios y mercados digitales. Muy bien, ¿por qué quieres ser Miss Michoacán? Hola, mucho gusto. Y primero les quiero platicar un poco. Yo creo que el ser Miss Michoacán y el ser representante de algún certamen de belleza es muchísimo más allá que ser una representante. Es verdaderamente entregarte en cuerpo y alma a tu sociedad. Entonces, pues básicamente es. Me gusta. Y también queremos conocer tu proyecto. Bueno, actualmente tengo tres años dedicándome a organizar bazares y tener trabajo mano a mano a más de 400 emprendedores dentro de la ciudad de Uruapan. También tenemos muchos que nos han acompañado de aquí, de Morelia, de Pátzcuaro, de Guadalajara. Y les hablo que estos proyectos han llegado lo suficientemente lejos como para estar instalados en Canadá, Estados Unidos. Y el proyecto que tenemos ahorita y que estoy encabezando es hacer eso, pero por la sociedad, por un sector que está olvidado por todos, que es las mujeres que están en el centro penitenciario, en el Cerezo de Uruapan, que realizan muchas actividades, realizan muchos trabajos y pues realmente tratar de tener la reinserción laboral cuando salgan. ¡Wow! ¡Un aplauso! Y ella está representando a Uruapan. Muy bien, de este lado, ahora sí vamos con nuestra querida Elizabeth Sánchez, que es licenciada en Liz Botello. ¡Ay, qué caray! Bueno, Liz Botello Rivas, licenciada en enfermería, ¿verdad? Muy bien, platícanos por qué quieres ser Miss Michoacán. Ok, buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Bueno, más que nada, el ser una reina de belleza, Miss Michoacán es una plataforma que es reina con propósito, belleza con propósito, perdón, donde es una mujer real, una mujer íntegra, con valores, que pueda aportar algo a la sociedad, sobre todo a las mujeres, de manera que pueda inspirar, transmitir y dejar siempre un mensaje positivo a donde quiera que ella vaya en general. Muy bien, oye, y también queremos conocer más sobre tu proyecto. Ay, mi proyecto social me encanta, yo soy enfermera, como ya lo dijo Sidney, y se llama Envejeciendo Juntos. La verdad que yo hace tres años que empecé a laborar ya como tal, como enfermera, me di cuenta de la falta de información que tenían las personas mayores, que son ancianitos, sobre las enfermedades crónicas que existen hoy en día como tal, lo es la hipertensión y la diabetes, y las complicaciones que pueden tener, como es los infartos, los pies diabéticos, entonces va encaminado a todo eso, me encanta, y espero poder crecer más y darlo muchísimo más a conocer con la sociedad. Ay, un aplauso, y bueno, ahí estaré presentando a Mújica. Y bueno, de este lado, con mi querida Karen González. Mi querida Karen, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que tú tienes las cualidades para ser mi chocada? Bueno, Sidney, primero que nada, yo estoy muy agradecida por esta oportunidad, y también creo que tengo muchas cualidades, entre ellas me considero una mujer líder, una mujer emprendedora socialmente desde los 15 años, donde mi proyecto social ha impactado no solamente al municipio de Morelia o alrededores como Lagunilla, sino que también a todo el estado, de diversas maneras. Creo que lo más importante es recordar que siempre debemos de estar conscientes de la belleza con propósito. Una mujer bella sin inteligencia es meramente decoración. Es por eso que también necesitamos recordar lo que tenemos en el alma para apoyar a los demás. Aprovechar estas plataformas y no solamente buscar un título estatal para llegar a un nacional y tener una corona, sino que realmente buscar lo importante, lo de valor, llegar a aportar a la sociedad. ¿De qué se trata ese proyecto, Karen? Rápidamente. Bueno, yo englobo muchos objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, pero principalmente me dedico también a la inclusión a personas con discapacidad por mi historia de vida. Y algunas personas me van a conocer, tal vez otras no me recuerdan, pero yo tengo una hermana con discapacidad motriz y ella es mi mayor inspiración. También he dado conferencias a nivel internacional y es por eso que me enfoco en el tema de inclusión, la promoción y defensa de los derechos humanos, asimismo la perspectiva de género y canalizar a las mujeres en situación de violencia a las instituciones correspondientes. ¡Órale! ¡Espectacular! Pues ya lo vio usted en casita. Estamos de manteles largos, estamos de gala, recibiendo en este estudio a 10 de las participantes de Miss Michoacán. Y bueno, en este primer bloque conocimos a las primeras cinco, Karen Elisa Íñiguez, también a Lilian Cortés, a Ámbar Tapia, Lisette Botello y también a Ana Karen González. A las primeras cinco y a todas, bienvenidas, muchas gracias. En un segundo momento vamos a conocer al resto, Sidney. Así es mi querido Alex Herrera, en un momento vamos a conocer a las demás chicas, pero bueno, ya pudimos ver que todas están completamente preparadas y que todas tienen esa cualidad para poder tener pues esta corona estatal. Exactamente, dignas representantes de Michoacán, representantes de la belleza, la preparación de nuestras mujeres. Vámonos a una pausa, seguimos con más. Esto es Giros Michoacán. ¡No se vayan! ¡Aplauso grande para Miriam Yasmín Rojas, la princesa del sentimiento ranchero! ¡Uy, muy buen apodo mi querido Alex! Mira, tengo los sentimientos a flor de 10. ¡Ay sí, qué bonita niña, qué hermosa voz! Oiga, y qué hermosas todas, las Luis Michoacán. ¡Claro, por supuesto! Ahí les va, porque vamos a seguirlas conociendo, nos faltan seis. Empezamos con Janet Cervantes. ¡Bienvenida a mi, Janet! Pásale por aquí, tenemos un par de preguntas para ti. La primera es, ¿qué es ese rasgo que nos distingue como michoacanos y que además es reconocido en todo el mundo? Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Creo fielmente que los mexicanos somos sumamente unidos, que donde quiera que nos encontremos, siempre somos unidos, somos amorosos. Ajá. Y creo que es un rasgo que nos caracteriza. ¡Ay, qué bonita respuesta! ¡Un aplauso! Me gustaría preguntarte a mi querida Janet Cervantes, que viene representando al municipio de Buenavista, sobre tu proyecto social. ¿Qué tiene tu proyecto social que es tan importante para mí, Luis Michoacán? Claro, mi proyecto social se llama Alimenta tu Vida. Ok. Desafortunadamente, el ser humano siempre deja al último la salud. Sí. Y este proyecto se trata de primero de cuidar tu salud. Va dirigido a jóvenes, a niños, adultos, a toda la población, que debemos de cuidar nuestra salud. Porque sin nuestra salud, no llegamos a ningún lado. Gracias. ¡Ay, guau! Muchas gracias, Janet Cervantes. Y ahora conocemos... Gracias, gracias, Janet. Ahora conocemos a Denise Michelle Orozco. ¡Bienvenida! Bienvenida, Denise. Gracias, gracias por la invitación, Alex. ¿Cómo es que los seres humanos encontramos un equilibrio? ¿Cómo se hace? Sin duda alguna, creo que con la disciplina. Si tú eres una persona disciplinada, vas a poder encontrar los tiempos ideales para realizar todas tus actividades. ¡Guau! Muy bien, mi querida Denise. Oye, me gustaría platicarte, bueno, preguntarte, mejor dicho, ¿cuál es tu proyecto social en esta contienda estatal? Así es. Mi proyecto social se llama Sonrisas del Alma. Yo soy cirujano dentista de profesión. Y se trata de las... Más que la sonrisa y la salud bucal, se enfoca en la salud mental de las infancias. ¿De qué trata? Trata de, a través de talleres y activaciones en escuelas, concientizar a la población de la importancia de la salud mental en las infancias. Y esto nace a través de mi historia, que en algún momento la conocerán. Y soy una fiel creyente de que si queremos cambiar un poco nuestra sociedad, la vamos a cambiar por medio de nuestros niños, teniendo unos niños con amor y teniendo niños con valores bien fundamentados. ¡Completamente de acuerdo! Los niños son el futuro de este mundo. ¡Muchas gracias, Denise! Ahora conocemos a Laura Nayeli Barragán. ¡Bienvenida, Nayeli! Muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Nos la estamos pasando increíble. ¡Qué bueno! Oye, nosotros con ustedes, porque son tan encantadoras, tan talentosas, y yo quiero preguntarte, ¿cómo sería un mundo para ti verdaderamente incluyente? Definitivamente me voy a basar en una palabra, la empatía. Creo que nos hace falta inculcar desde muy pequeña edad a nuestros niños, lo que es los valores de empatizar con los demás, en ayudar a las personas que quizás por alguna condición de vida diferente, no pueden realizar las mismas actividades que nosotros, o cuentan con una situación de vida que les es un poquito complicado, o realizar las mismas actividades que nosotros. En sí hay muchísimos factores, lo que es la edad, las enfermedades, y creo que todos deberíamos de aportar nuestro granito de manera al tenerlos todos juntos y en ayudar al prójimo, ¿no? ¡Guau! ¡Fextacular! ¡Un aplauso al representante de Cotija! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Y pues bueno, recibimos por supuesto también a Queréndaro, Cotija. Muchas gracias, gracias Cotija. Sí, muchísimas gracias. Quisiera platicar un poquito sobre mi proyecto social. Ahora sí, rápidamente, sí. Que en base a la pregunta que me comentan sobre la empatía, que es en lo que me avaso, y la diferencia que se hace con los temas de inclusión, mi proyecto se llama Dibujando Sonrisas. ¿Por qué? Me gustaría conseguir apoyo para la construcción de un hospital, de una escuela, de un centro de rehabilitación para niños con discapacidades o enfermedades especiales, como lo es el cáncer, el síndrome de Down, el autismo. Y yo me avaso mucho porque en mi casa he vivido esta situación y conozco de primera mano las limitantes que pueden llegar a vivir muchísimas familias. En sí, como es complicado para los padres conseguir apoyo con medicamentos, doctores, terapias, más en mi ciudad, que lamentablemente no contamos ni siquiera por un sector privado, doctores que estén cercanos, es muy complicado para personas de bajos recursos poder brindar esta seguridad a sus familiares para poder ofrecerles una mejor calidad de vida. Y en sí, como mi municipio, muchísimos otros más. Definitivamente tenemos que seguir apoyando a nuestro estado de Michoacán para que pueda crecer en el ámbito social sin descuidar esta parte de nuestros pequeños que tanto nos necesiten. Eso, muchas gracias. Un aplauso. Gracias, Nayeli. Un aplauso. Bueno, pues más adelante. ¿Así alcanzamos otro? No, ya no. Bueno, más adelante vamos a conocer a las tres. ¿Qué nos falta, Michoacán? Claro que sí, porque todos son importantes y pues bueno, ahorita ya estuvimos viendo que todas están sumamente preparadas y sus proyectos sociales son espectaculares. Me encanta porque también, además de ser muy inteligentes, muy preparadas, como bien lo dices, son mujeres sensibles, son mujeres integrales, son mujeres ejemplares, así que más adelante seguimos conociendo a ellas, que son Miss Michoacán en exclusiva aquí en Giros Michoacán, bellísimas todas, encantadoras todas y las vamos a seguir disfrutando más adelante. Así es, y pues bueno, también vamos a tener algunas dinámicas y jueguitos con ellas, que esas son las que más me gustan, mi querido Alex. Bueno, ¿qué te parece? Que nos vamos rápidamente a una breve pausa comercial, pero nos vemos con más aquí en... Giros Michoacán. ¡Suscríbete al canal!